¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Techie. En el día de hoy les traemos una review de otro teclado más, otro teclado de Redragon que desde vamos, gracias Redragon por habernos llenado de productos para hacer reviews y bueno, de tirarnos mucha mucha data con un producto que estábamos esperando un montón que es el Redragon Deimos, nada más y nada menos. Primero que nada, antes, porque si no la gente por ahí al final se va, si quieren ver otras reviews que hemos hecho de teclados de Redragon y demás, suscríbanse acá, sigan al canal, activen la campanita para ver todos nuestros videos. Pero bueno, sí, Redragon nos ha enmejado este teclado y este teclado es un poco para los tibios. No, mentira. Bueno, un poco así. Es para el dudoso. La verdad es que, a ver, el teclado de 60% e incluso yo me incluyo dentro de los tibios o de los que dudan y, ay, no sé si voy a poder con este, qué sé yo, bla, bla. El teclado de 60% lo que tiene es que obviamente no cuenta con las flechas físicas, no cuenta con, no sé, el insert, el imprimir imagen, el delete, el suprimir... Teclas que por ahí en un uso diario, en un uso laboral o de productividad usamos relativamente bastante seguido. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué hizo Redragon? Se mataron pensando, dijeron, ¿qué mierda hacemos? Y surgió esto, salió un teclado 70%, que básicamente es un 60%, pero, como pueden ver acá, con flechas físicas y también tenemos estos botones que les mencionábamos. Sí, sigue sin contar con toda la línea de teclas de función, que, la verdad, acá voy a hacer mi primera y quizá única crítica a este teclado. Yo hubiese aprovechado y hubiese hecho un TKL, pero comprimido. O sea, hubiese puesto las teclas de función acá. O sea, es como que me parece que este teclado resultó muy largo. Como que, no sé, lo veo hasta gigante. Me pasa eso, pero... Y comparado con un 60, mirá. Vamos a comparar con el 60 para que... Vamos a sacar acá el Fizz, mirá. Es... A ver, lo veo gigante en el sentido de que me falta como algo que lo ensanche más hacia arriba. Pero nada, eso es una... Es desproporcionado, digamos. Bueno, claro, lo siento como desproporcionado. Pero, de todos modos, me parece un acierto total. No es que dejaron de hacer el 60% o dejaron de hacer el TKL para hacer esto. Es un escaloncito más que tenemos entre toda la gama y variedad de teclados de Redragon. Que la verdad, creo que hoy está en un momento zarpado. Porque incluso tenemos otro teclado más que les vamos a mostrar pronto. Que es una locura y es totalmente diferente a todo lo que estamos viendo. Así que la marca claramente está... Subiendo el nivel. Ojo. Y más allá de eso, tratando de cumplir con las expectativas de cualquier tipo de consumidor. Los 60... Para mí, tranquilamente, podrían existir 60 y TKL y listo. Pero esto es como... Tengo ganas de comprimir un poquito más el espacio. O tener un teclado... La apuesta también que los 60% o en este caso este. Son como un poquito más, no sé, acogedores. Es como más lindo el teclado. Bien para personalizar, digamos. También viene buenísimo para personalizar. Y la verdad, creo que es un acierto total el hecho de agregarle esto. No dejemos de destacar cosas que vienen en la caja. Obviamente las herramientas de extracción de los kick-ups y del switch. Porque son reemplazables. Switches de repuesto. Que ahora les vamos a decir qué switches son, pero con el teclado. Y stickercito. La combinación ahí de manual y sticker. Creo que nosotros ya, si queremos, tenemos la tele llenando de stickers de redragón. El álbum de figuritas de Redragon lo tenemos completo. Y el Deimos viene con este cable que es de USB tipo C a USB tipo A. Sí, negro. Para acompañar lo que es el... Otra vez lo dijimos, lo mismo que hicimos con el Fizz. No, dijimos que es wireless. Este teclado es wireless por 2.4. No tiene Bluetooth directamente en este caso. No es que lo podemos cambiar con el Fizz. Como dije también en la review del Fizz. No sé si estarán viendo antes esta review o la del Fizz Pro. Ya, ya veremos. El Fizz Pro tiene la versión wireless por 2.4. Por Bluetooth y también cableado. Y acá en este caso tenemos on y off directamente. Y bueno, lo tenemos enchufado acá el dongle. Que el dongle lo podemos guardar acá. Al igual que en el Fizz. Esto es excelente porque te da una cuestión de portabilidad. Interesante, ¿no? No tenés que andar guardando el dongle, no sé, en un bolsillito de la mochila. Directamente lo ponés en el mismísimo teclado que vas a transportar. Vamos con un poquito con lo que es el tema estético. Es un Draconic un poco más grande. Sí, es un Draconic más grande. Tal cual. O sea, tiene también lo mismo de que tiene las patitas atrás que podés levantar. Que tiene la goma. Que se adhieren bastante bien. Es resistente al agua. Porque tiene los agujeritos ahí atrás para poder traspasar. Pero es exactamente igual al Draconic. Acá nos referimos con que es igual. Con que tiene este housing de plástico. Que bordea lo que son las teclas. Tenemos el switch de encendido y apagado acá al costado. Que vamos a, de paso, encenderlo y que vean la iluminación. Tuki. Y la iluminación está bastante bien. O sea, no la veo tan fuerte como la del Fizz Pro. Pero está bien. No está mal la iluminación. La iluminación es bastante similar a la del Draconic. Sí, en la página web. Que de hecho, le dejamos acá el link abajo. Para que puedan ver en detalle cada una de las cosas que trae. Como que la destaca bastante. Sí. No encontré que tanta diferencia tiene con otro teclado Red Dragon. Pero destaca mucho la personalización que tiene esta iluminación. Quizás lo tiramos más para el lado, por ejemplo, de IQ. Sí. De poder jugar mucho más con la iluminación. De poder jugar desde cero con la iluminación. Yo quiero que arranquen este color y vaya a tal velocidad hasta este color pasando por esto. También destaca el tema de los niveles de RGB. Sí. O sea, la verdad que el RGB tiene para jugar un montón. Después el teclado, también para seguir hablando un poquitito de las características del teclado. Tenemos switches Red. Switches Red, lógicamente. Que está buenísimo. Que no te ofrece bastante resistencia. Siente más de sonido. O sea, está bien. Pero se lo siente un poco metálico. Fíjense. Si, los estabilizadores, por ejemplo, del Enter y el Shift se sienten muy bien. Pero la realidad es que sigue teniendo como un sonido un poquitito metálico. Que yo creo que se debe más que nada a que el housing es uno solo. En el Fizz tenemos doble housing. Puede ser personalizado, obviamente. Pero bueno, no es lo que vamos a hacer en este video. Los switches me parecen muy buenos en el sentido de que no te ofrecen mucha resistencia. No tienes que hacer mucha fuerza para que el switch llegue a su actuación. Pero la verdad es que está muy bien. También, como les decía, te trae switches de repuesto por si se te rompen y demás. Nunca se nos rompe un switch. Me parece un teclado muy completo. Lo que me llamó mucho la atención de este teclado son dos cosas. Primero, cómo están ubicadas las cosas de multimedia. Las funciones multimedia que nosotros acá en el teclado tenemos el FN. Y manteniendo apretado el FN, acá tenemos, bueno, para bajar el volumen, subir el volumen, mute, play, pausa, etcétera, etcétera, etcétera. Que por un lado, les soy sincero, no me terminó de gustar tanto. ¿Por qué? Porque hubiera preferido que estén como un poco más compactadas acá. Por ahí que se usen la H, la J y la K. Claro. Y que esté todo más cerca para que yo... En un rango de 4 gigas para el costado que esté. Si yo puedo, si yo quiero lo puedo usar acá con una sola mano. Acá, fíjense que hay un solo grave error en esto. No me molesta que estén todas por esta base, esta línea de... Si, yo te pondría el volumen acá cerca. Porque al fin y al cabo, lo que más vas a usar va a ser play, pausa y volumen. Vos tenés el de play y pausa, lo tenés cerca, llegás perfecto. Y acá tenés, para cambiar la iluminación, esto, tirámelo acá y poneme el volumen acá y listo. Porque vos vas a usar play, pausa, volumen más, volumen menos. No vas a andar cambiando de canción tampoco desde acá o poner stop, por ejemplo. El stop no lo usa nadie en la historia del mundo. Simplemente eso yo hubiese cambiado. No sé si se podrá configurar de alguna manera. Creo que no. Creo que eso ya viene dado por el FN. Pero lo hubiese puesto así. De todos modos, es más cómodo que esté acá a que esté acá arriba. En la parte de los F. Así que... Es como medio. Es un upgrade. Es un punto medio. Y después la otra cosa que me llamó la atención es la tipografía de las keycaps. Que es diferente a todo lo que vimos en cualquier teclado de redrawn que nosotros hayamos tenido. Es como... Es una tipografía medio tirando a un Corsair, te diría. ¿No? O sea, como más... Medio Call of Duty. Más ancha, más grandota. Full gain. No está mal. No está fea. Incluso te digo que me gusta más que, por ejemplo, la del Fizz y demás. Que como es medio chiquitita, redondita. Me gusta. Pero nada. Lo destaco porque es distinto. Los keycaps, por decirles... O sea, son keycaps de ABS. De doble inyección. Están buenos. Pero siguen siendo keycaps de ABS. Son muy buenos. Pero siguen siendo keycaps de ABS. O sea, ver que la marca va mejorando, va cubriendo. Y yo creo que también, en cierto punto, va callando bocas. Porque mucha gente se quedó con lo que era Redragon en un principio. Que por ahí, una marca nueva trata de vender lo más económico. Ir al público más base que pueda. Y hoy ya este teclado es apto para cualquier persona que ya es un poco más entusiasta. Que le dedica más tiempo al gaming por ahí. Por eso el tema de los switches red. La verdad... Nada. O sea, estoy contento. Me gusta esto. Me gusta esto que veo. Me gusta que abarque otra clientela más. O sea, que tengas un intermedio entre el 60 y el TKL. Que vos te quieras comprar un teclado y puedas ver absolutamente todas las medidas. También vienen otros colores este teclado. Lo pueden ver ahí en la página como les dijimos. Pero nada. Es un gran teclado. Es un gran teclado. Lo único que no me gusta tanto es el tema del sonido ese metálico. Que en realidad eso lo estoy diciendo porque acabamos de grabar antes de este la review del Fizz. Que es algo que está corregido ahí. Entonces, para la próxima hagamos lo mismo con este. Ese segundo... Esa segunda base que tiene por dentro del Fizz. Se nota que hace la diferencia. Hace la diferencia. Y es como que después de eso, pasar algo que suena un poquito latoso, te molesta un poco más, ¿no? Pero nada. En general es excelente. Es un teclado wireless 2.4. O sea, estábamos esperando esto hace un montón. Sí. Con Redragon. Y está sucediendo. Así que nada. Gracias a la marca por escuchar. No es que no escuchó a nosotros. Creo que escuchó en general al público. Porque era la gran crítica que tiene el Draconic. Así que nada. Ya podemos dedicar un teclado wireless 100% al gaming sin tener miedo por el tema de la latencia. Así que nada. De hecho, tenemos muchos productos también wireless. Tenemos review para hacer del Storm Pro. ¿Creo que es? ¿Storm Pro? Sí, sí. Storm Pro. Que es el mouse wireless. Y también de los Pelops. Que ustedes nos vienen pidiendo muchísimo las reviews auriculares. Pronto la van a ver en el canal. Así que suscríbanse acá al canal. Activen la campanita para enterarse cuando subimos. También vayan a ver en Instagram que normalmente estamos subiendo como una previa. O un resumen de los videos que venimos subiendo. Más allá de otro contenido que no van a encontrar acá en YouTube. Y bueno, también tenemos TikTok. Ahora que básicamente ese mismo contenido lo volcamos en TikTok. Pero nada. Gracias Redragon Posta de Corazón. Como siempre, es una marca que nos mima un montón. Gracias por dejarnos también hablar como nosotros querramos. O sea, no es que nos dicen te mando todo esto, pero se me propaganda. Sino que nosotros tenemos la libertad de decir lo que querramos. Y por eso es que también siempre hacemos alguna que otra crítica. Pero nada, en general siempre la marca nos viene sorprendiendo para bien. Las cosas que van a ver también en los próximos videos están súper bien. Y nada, eso sería todo por hoy. Eso sería todo por el video de hoy, gente. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo video de Mundo Techie. Chau, chau.